Hola amigos de TechCetera, hoy tenemos el Huawei Watch Fit que básicamente tiene una pantalla AMOLED de 1.64 pulgadas recuerden, es un reloj, no es una banda y como podemos ver, la compañía se salió de ese factor de forma que tenía anteriormente, que era solamente redondo y está incursionando en un factor realmente rectangular lo cual podría funcionar bastante bien dentro de las cosas interesantes, además de la pantalla que ya habíamos mencionado es que, al igual que muchos de los relojes de Huawei tiene una batería de larga duración, vamos a ver cuánto tiempo tiene 12 cursos animados, en donde seguramente el reloj va a guiar el ejercicio tiene 96 modos de ejercicio efectivamente tiene monitoreo de salud, recuerden la parte de frecuencia cardíaca y la saturación de oxígeno tiene GPS, resiste 5 atmósferas para los que les gusta nadar y además tiene guía científica precisamente para hacer los works out este tiene mi nombre lo hemos logrado efectivamente, aquí está fíjense, tiene un factor rectangular bastante interesante vamos a ir prendiendo la pantalla para que ustedes se hagan una idea solo tiene un botón los sensores y este es muy sobrio, muy negro aquí lo que vamos a hacer por alguna sugerencia de ustedes es ponerlo en español generalmente yo uso los dispositivos en inglés pero realmente la audiencia mandante, etc entonces acá la idea es vincularlo precisamente con la aplicación de salud con la aplicación de salud de Huawei vamos a ver entonces aquí lo que vamos a hacer es añadir un reloj por ejemplo aquí no lo... ¡Ajá! aquí apareció el Watch Fit lo vamos a añadir me voy a desconectar del Watch GT 2E que tenía vemos que es este y efectivamente aquí lo estamos emparentando el proceso es así de fácil entonces le voy a decir que baje automáticamente los paquetes con wifi y que además se actualice y ok ahora lo que vamos a hacer usarlo para ver qué tan cómodo es debo decirles que yo no tengo una muñeca muy grande ni muy gruesa entonces en mi caso se ajusta exactamente bien bueno vamos a ver qué más hay en la caja porque eso es algo que siempre nos preguntan qué más viene la oferta aquí tenemos un cable miren de USB a algo propietario que no es una base estábamos acostumbrados a unas bases muy grandes precisamente pero en este caso es una base relativamente pequeña que simplemente se conecta acá por medio de imanes vamos a ver creo que no le estamos poniendo bien ahora sí así se conecta de USB-A a este adaptador imantado no necesitamos la base grande que teníamos antes y vamos a ver qué más viene en la caja algo de documentación la tengo al revés en diferentes idiomas en donde efectivamente hablan sobre las bondades del reloj las cosas a tener en cuenta y demás de resto creo que ya no hay nada más bueno estos son los contenidos de la caja del Watch Fit y lo que vamos a hacer es probarlo ver por ejemplo cómo funcionan sus caras cuántas trae porque fíjense de entrada podemos ver que hay bastantes esta por ejemplo me gusta bastante un poco vintage vamos a ver de abajo hacia arriba entonces tenemos acceso directo a las funciones más básicas como no molestar esta parte básicamente de la pantalla prendida siempre vibrar para que suene el teléfono aquí lo estoy buscando ya lo encontré listo las alarmas lo cual es supremamente útil un acceso rápido y obviamente la configuración dentro de la configuración podemos configurar configurar la pantalla nuevamente las caras como lo estábamos haciendo anteriormente volvamos allá a la configuración que tan fuerte precisamente va a vibrar si no vibra y demás en mi caso creo que está bien así modo no molestar y acá algo que todo el mundo quiere ver los workouts entonces acá esto efectivamente nos va a recordar cuando empezar y terminar cada una de las actividades de ejercicio la parte del sistema hacer el restart apagarlo el reset aquí me puedo volver si se fijan hacia la derecha veo las opciones hacia la izquierda me devuelvo y acerca del modelo bueno ahora de abajo hacia arriba puedo ver los mensajes las notificaciones y hacia los lados veo por ejemplo los pasos está nuevo la música el clima el nivel de estrés que es chévere saberlo la frecuencia pues cardíaca que siempre la está midiendo y también hay una forma de ver el oxígeno que hay en la sangre lo vamos a estar explorando les vamos a contar porque también dice que para las mujeres mide ese ciclo menstrual de los días especiales precisamente para tener control de lo que está pasando con nuestro organismo hey amigos de Texcetera hoy estamos con David que cada vez nos visita más lo cual es fantástico David cuéntanos cómo estás y qué haces en Huawei estimadísimo Felipe y amigos de Texcetera muy 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 feliz de estar aquí pues mi nombre es David Bueno soy director de relaciones públicas para Huawei Consumer Business Group de América Latina y no nada más eso sino también ya saben que soy entusiasta del producto de esta gran marca y el día de hoy vamos a platicar de un lanzamiento que creo que comentamos justamente hace unos días en el contexto del Huawei Developer Conference justamente hace poco más de 10 días y ahora ya lo tenemos en Colombia por ahí creo que mi estimado Felipe mira Camelitos yo también tengo el negro entonces por lo tanto de este nuevo wearable revolucionario de verdad en muchos aspectos el nuevo Huawei Watch Fit justamente bueno pero David te me adelantaste yo quiero que me hables de la serie como tal ¿cierto? porque veníamos del Watch 2 GT del Watch 2 GT y ahora saltamos al Fit cuéntame un poco las diferencias entre estos relojes porque la gente llega a la tienda y le dicen no tengo este que está en descuento y pues ellos necesitan saber cuál es la diferencia antes de tomar una decisión muy buena pregunta estimado Felipe me encanta porque justamente es parte de la estrategia que tenemos en dar a los usuarios estas opciones tener diferentes funciones from factors diseños para que justamente ellos sean los que tienen la última palabra al momento de escoger el wearable o el watch el smartwatch que más les acomode de momento en el mercado local en Colombia y bueno en muchos de los mercados de Latinoamérica también tenemos varias opciones tenemos tres opciones de watch tenemos el watch GT2 digamos el tradicional este watch GT2 cuenta con una carátula circular tamaño estándar de 46 milímetros aunque también existen variantes de 42 milímetros por si quieres algo un poco más pequeño para que sea más elegante la muñeca el watch GT2 no todo así de primera generación porque hubo un GT también hace ya casi dos años pero digamos pero digamos que el watch GT2 tradicional tiene una función que sus otros hermanos no tienen que es tenemos un parlante y tenemos un micrófono ¿qué significa esto? que podemos responder llamadas está sincronizado con tu smartphone puede responder llamadas sin ningún problema desde la muñeca con el GT2 tradicional entonces diferencias es disponible en dos tamaños tenemos obviamente esta facultad de responder llamadas y no nada más de ponerle si si la tomas o no como decía parlante y micrófono para poder hablar y escuchar desde el reloj como tal desde el reloj entonces ahí hay una opción ahí tenemos 14 hasta 14 días de duración de batería esto es tradición en los dispositivos GT cada que vean un dispositivo de Huawei un watch que tenga en su nombre las letras G y T pueden estar seguros que tiene el rendimiento más amplio de batería 14 días hasta 2 años después tenemos una variante muy interesante de este producto que es el Huawei Watch GT2E una pequeña E al final esta es una variante que está más enfocada a un consumidor juvenil a diferencia de no voy a decir su antecesor sino de su par porque salieron con relativamente poco tiempo de distancia a diferencia de su par el Watch GT2 tradicional tenemos en lugar de por ejemplo cajas cerámicas o metálicas correas más sobrias totalmente negras y sólidas o correas de cuero como teníamos en el GT2 acá vamos a tener una correa de polielastómero es una palabra complicada es un caucho es un caucho básicamente de alta resistencia alta durabilidad y polergénico muy importante con la correa está perforada porque está perforada además de dar un diseño excepcional tiene también este tema de ergonomía y comodidad tenemos colores disruptivos en esta serie GT2E tenemos un color verde por ejemplo que es muy atractivo un color rojo intenso y las diferencias son que el GT2E al ser un producto más juvenil no cuenta con este micrófono ni el parlante pero sí cuenta con nuevos modos de ejercicio en los cuales encontramos algunas pues digamos rutinas que son más disruptivas que son del gusto de los jóvenes como por ejemplo la danza hip hop el parkour y este tipo de cosas es un producto un poco más flexible más dinámico el GT2 tradicional es más sobrio si lo tenemos que encasillar un estereotipo es un producto más ejecutivo por llamarlo de cierta forma pero también mismo desempeño tenemos dos semanas de batería entonces básicamente tienen la misma durabilidad simplemente tienen distintos estilos y justamente llegamos al tercer hermano de esta serie Watch este Watch ya no es GT es una serie totalmente distinta o sea tiene el ADN pues de desempeño rutinas de ejercicio diseño durabilidad pero tiene variantes interesantes que es justamente el que acabamos de lanzar que es el Huawei Watch Fit la principal diferencia así nada más de verlos es la primera vez que Huawei recurre a un factor de cuerpo rectangular esto trae muchísimos beneficios por ejemplo el primero es un tema de ergonomía porque no nada más es un cuerpo rectangular sino es un cuerpo rectangular ligeramente curvo que se adapta perfectamente a la curvatura de la muñeca tenemos una pantalla AMOLED de 1,64 pulgadas con reproducción de más de 16.7 millones de colores lo que nos permite no nada más poder tener una visibilidad perfecta de nuestras métricas de salud las rutinas de ejercicio sino también personalizar más allá la pantalla del dispositivo podemos cambiar los fondos podemos personalizar los widgets por ejemplo el primero puede decir bueno yo necesito tener mis widgets de calorías de batería y de ritmo cardíaco yo te puedo decir bueno yo por ahí quisiera quitar el de calorías y poner el contador de pasos y podemos quitar el de ritmo cardíaco y poner el de clima por decirte algunos ¿no? es básicamente así entonces tenemos aquí además de esto más de 130 carátulas que podemos nosotros configurar en el dispositivo por medio de la aplicación Huawei Health entonces por ahí es un dispositivo también muy joven muy dinámico ultra ligero este tiene un peso de 21 gramos la caja del reloj y 34 gramos ya con la correa integrada entonces básicamente se les va a olvidar que lo traen puesto es más es tan fácil que se nos olvida que lo traemos puesto que cuando empezamos a hacer un ejercicio por ejemplo si salimos a correr lo traemos puesto y se nos olvida activar la rutina el dispositivo de forma inteligente va a detectar que estamos corriendo y nos va a preguntar si queremos activar la rutina para distraídos como yo eso es algo sumamente útil entonces aquí va a haber también otra diferencia muy puntual tenemos duración de batería de hasta 10 días lo cual no es nada despreciable muy al contrario considerando es muy bueno muy bueno es pequeñito es ultra ligero por ahí productos similares te dan 12 18 horas de batería a lo mejor si o si lo tienes que cargar diario este no este nos va a dar hasta 10 días de uso tradicional con varias rutinas de ejercicio consultando la pantalla midiendo recurrentemente tu frecuencia cardíaca los patrones de sueño o sea uso normal definitivamente sin limitarte David una pregunta dígame ¿por qué este dispositivo tiene un nombre de que venía de una banda anteriormente recuerden que que teníamos la Huawei Fit que era una banda o sea por eso yo apenas lo vi dije ah sacaron otra nueva versión de la banda pero no este es un reloj o sea están emparentados o cuál es la razón pues mira digamos que este dispositivo el Huawei Fit que lanzamos también hace 2-3 años por ahí era un dispositivo que ya empezaba con este deseo de Huawei de transicionar de la smartband tradicional que seguimos teniendo varias por supuesto hacia el smartwatch porque ya tenía una pantalla más grande que si bien seguía siendo monocromática tenía una carátula circular cosa que no era muy común encontrar en las smartbands en ese entonces entonces ya estaba transicionando entre el mundo de la smartband que en ese entonces la mayoría de las smartbands ni siquiera tenían pantalla en general hablando de la industria hacia la parte del smartwatch con el Huawei Watch Fit justamente el nombre lo dice ya no es el Fit nada más Watch Fit es la evolución para que obviamente a nuestros seguidores y consumidores no les quede la menor duda que se trata de un reloj inteligente en toda la extensión de la palabra aunque tiene un form factor muy ligero que si se asemeja al de una smartband efectivamente es un reloj inteligente completo ¿no? por el desempeño por la duración de batería por la calidad de la pantalla por las funciones que tiene tan extensas que ahora vamos a comentar y por supuesto porque también da la hora es algo muy importante se nos olvida luego ¿no? que también tienen que ser buenos para dar la hora ¿no? porque luego eso pasaba con las smartbands que como no tenían pantalla pues traías ahí un brazalete plástico que solo te servía para monitorear ciertas funciones y luego esa información la tenías que sincronizar con el smartphone para tener visibilidad acá no acá le pusimos una pantalla excepcional para que tengamos en tiempo real la referencia de todas estas métricas y de todas estas actividades más la pantalla es tan buena que puede hacer algo que sus hermanos los GT no hacen que es desplegar por medio del asistente inteligente de ejercicio 12 animaciones de ejercicios rápidos que nos permiten atacar con ejercicios de alta intensidad ciertos puntos del cuerpo clave como por ejemplo la relajación de hombros y músculos del cuello tonificación de abdominales piernas muslos y hacer ejercicios rápidos para reenergizarnos para por ejemplo estamos un poco ahora sobre todo en esta situación amigo estamos en la parte de pues el sedentarismo por el aislamiento y estamos trabajando desde casa y todo esto pensamos que al no tener acceso a gimnasios o entrenadores personales o estos recursos a los que tenemos acceso en situaciones normales no vamos a poder seguir una rutina frecuente sana de alto impacto y esto es todo lo contrario porque gracias al juego de Watch Fit vamos a poder tener acceso a estas animaciones tan increíbles que nos van a dar estos tutoriales para hacer ejercicios cortos pero muy enfocados de entre dos y medio minutos a seis minutos entonces no hay pretexto no importa si eres un ejecutivo muy ocupado si eres una persona que está muy enfocada en sus actividades del diario la familia el trabajo la parte creativa siempre vas a tener esos minutitos entre llamada y llamada junta y junta actividad y actividad dos minutos y medio hasta seis minutos claro que todo el mundo los tiene en lo que te preparas un café en lo que esperas el almuerzo y puedes hacer justo al lado de tu escritorio en una habitación pequeña en un espacio limitado puedes hacer ejercicios muy efectivos entonces ya no tenemos que estar buscando videos en línea de tutoriales que eso se volvió ahora una tendencia al estar buscando algunas rutinas de ejercicio por medio de videos pues ya no porque eso nos quita un poco el enfoque no estar viendo el televisor o la laptop o el teléfono no nos permite ejecutar correctamente nuestras rutinas pero qué tal que lo tienes aquí entonces mientras haces la rutina simple y sencillamente ves la carácter de tu reloj y tienes la referencia perfecta la puedes seguir paso a paso porque las animaciones están hechas precisamente para que cualquier tipo de usuario pueda seguirlas a detalle entonces por ahí tenemos una ventaja que también justifica por mucho la parte del fun factor que sea rectangular y no circular porque pues estamos viendo estas animaciones maravillosas una pregunta David esto no es una suscripción ¿no? ya por haber comprado el reloj tengo acceso a esas animaciones y no tengo que estar renovando o pagando mensualmente ¿cierto? esto es una gran pregunta estimado Felipe porque justamente Huawei lo que quiere hacer con sus wearables es que out of the box el primer día que lo usas ya tengas todos los servicios disponibles ¿no? que eso te voy a leer un poco la mente y voy a responderte una pregunta en avanzada yo creo que estás pensando oye y será posible sincronizar pues algunas aplicaciones o funciones de terceros la realidad es que no es necesario ¿por qué? porque Huawei a través de su investigación y desarrollo ha dotado a este dispositivo de varias funciones que antes justamente teníamos que buscar en terceros sincronizar ver si nos gustaba si era compatible ya no más el usuario simple y sencillamente prende su reloj se lo pone en la muñeca lo sincroniza con su smartphone muy fácil por medio de la aplicación de salud o Huawei Health y ya está puedes empezar a hacer ejercicio a monitorear la saturación de oxígeno en la sangre ritmo cardíaco patrones de sueño los ciclos menstruales ese es un gran ejemplo de lo que te comento porque en el pasado nuestras consumidoras tenían que estar buscando en las tiendas de aplicaciones pues este tipo de apps o de funciones para por ejemplo llevar un calendario monitorear su ciclo algunas de estas aplicaciones si tenían algunas funciones que le gustaban otras no algunas eran muy precisas otras no en fin entonces a veces tenían que estar combinando con dos aplicaciones para tener una referencia más o menos precisa eso se acabó porque eso ya viene integrado dentro del reloj por ejemplo y sincronizado con Huawei Health entonces no hay necesidad de estar buscando aplicaciones para correr para monitorear GPS para justamente lo que preguntas el tener rutinas a la mano todo eso ya viene integrado ya viene incluido y lo podemos disfrutar desde el primer día super interesante David hay algo que o bueno dos preguntas que nos han hecho cuando hemos publicado fotos en Instagram y demás y es uno con este Watch Fit ¿puedo tomar llamadas? o esa función es específicamente del Watch GT2 es correcto Felipe no se pueden tomar llamadas esto es exclusivo del Watch GT2 justamente hay diferenciadores clave pero por ejemplo el GT2 no tiene estas 12 rutinas con el entrenador personal virtual porque no tiene el form factor es circular este es rectangular entonces hay diferencias clave si el usuario dice bueno yo si necesito el tema de llamadas ahí está el GT2 sin problema si el usuario dice no yo prefiero mejor un form factor compacto si me interesan mucho estas animaciones de ejercicio de entrenador personal virtual digamoslo así entonces se pueden ir por el Watch Fit hay algo para todos definitivamente David ustedes tienen un asistente que tiene el nombre de una cantante muy querida en Latinoamérica que es Cilia ¿cuándo vamos a ver a Cilia en alguno de estos dispositivos? de momento no lo tenemos para este Watch pero estoy seguro que vendrá para futuros lanzamientos este Watch en cuanto a asistencia inteligente lo que tiene es más un tema de interacción con el smartphone por medio de controles por ejemplo el control para la reproducción musical podemos dejar nuestro smartphone cargando o en alguna otra habitación en otro lado en el escritorio por ahí y podemos estar cambiando los tracks subiendo bajando el volumen reproducción pausa sin ningún problema también una que me gusta mucho que es buenísima para ustedes los creadores de contenido es el poder controlar el obturador de la cámara desde acá por ejemplo tú sabes que los usuarios de dispositivos en cuanto a smartphones de Huawei siempre siempre se nos pide que tomemos la foto en la reunión en el evento entonces casi nunca salimos por ahí si ves mis redes sociales que nunca salgo porque tú toma la foto con tu P40 pues toma la foto entonces ahora ya no ahora yo puedo fijar mi teléfono ponerlo en un trípode como sea y discretamente desde el watch pozo doy un toquecito y ya está incluso es súper útil cuando te quieres grabar para hacer un blog o un podcast y no quieres realmente utilizar la cámara frontal tú utilizas la cámara trasera ya tienes tu encuadre das un toquecito y empiezas a grabar el video terminas el video das un toquecito y detienes entonces también por ahí para los creadores de contenido para los entusiastas de utilizar la cámara en varios frentes les va a parecer sumamente útil el tener este control desde la muñeca David las mujeres nos han preguntado porque esto tiene un botón de acción ¿no? es el único botón que hay de resto yo en pantalla voy a izquierda a derecha arriba abajo y esos son por así decirlo los indicadores de navegación pero nos podrías decir ¿dónde encontramos esta parte del ciclo mestral? porque es que cuando miramos rápidamente el watch fit no encontramos dónde justamente querido amigo ahí está en las funciones y también pueden buscarlo a través de la aplicación de Huawei Health si en algunos dispositivos no está todavía muy posiblemente caiga en una actualización OTA Over the Air justamente los ciclos de ejercicio que te comentaba el entrenador virtual de hecho a mí me cayó el día que lo abrí yo fui acá de los primeros en entrar a la preventa en México lo sincronicé inmediatamente con Huawei Health y de inmediato me cayó la actualización de software y ya tenía esta función de los entrenadores virtuales entonces les pido eso nada más que lo estén actualizando o sea que estén buscando la actualización en Huawei Health y estoy seguro que la función estará disponible ¿y cómo se llama esa función del ciclo mestral? creo que solamente se llama así calendario del ciclo mestral ah bueno listo bueno y otra cosa que encontramos y que nos parece muy interesante y muy útil para esta época es este indicador de saturación del oxígeno ¿esto me puede indicar por ejemplo si algo está mal con mi salud? de hecho es una gran pregunta estimado Felipe porque si bien nosotros no estamos promoviendo nuestros dispositivos como reemplazos a ningún tipo de tratamiento diagnóstico médico gracias a que tienen una precisión de grado científico es que podemos nosotros darle una guía muy correcta muy exacta a los usuarios sobre su estado de salud de hecho todos los sensores incluyendo el peritmo cardíaco han sido optimizados no nada más en cuanto a hardware ahí vamos ya en la cuarta generación de sensor de ritmo cardíaco sino también a nivel de algoritmos inteligentes que han sido entrenados por medio de millones de referencias de Big Data entonces ahí tienen toda la ciencia toda la investigación y desarrollo directo en su muñeca aquí la situación es con la medición de saturación de oxígeno un adulto normal en condiciones de salud digamos positivas debe de tener más del 90% cualquier cosa bajo del 90% eso es una alerta de salud entonces si el usuario al momento de medir frecuentemente su saturación de oxígeno en la sangre se da cuenta que tiene niveles más abajo 70 y tantos 80 y tantos lo que sea ahí el usuario puede tomar una decisión de consultar a su médico o experto de salud y tener un diagnóstico preciso la comodidad la conveniencia de tener una medición científica directamente en la muñeca verdaderamente es invaluable en estos momentos y sabes que no nada más para los atletas de alto desempeño o la gente que hace mucho ejercicio de verdad para cualquier usuario por ejemplo también el poder medir nuestros patrones de sueño sobre todo ahora que estamos viviendo pues alguna especie de alteración a nuestra rutina que tenemos momentos de estrés personal laboral en fin justamente el tener esta referencia de a lo mejor por qué no podemos conciliar bien el sueño por qué tenemos insomnio por qué dormimos de más eso también es muy útil porque eso nos permite como te decía tomar decisiones en la parte de monitoreo de sueño con la tecnología TrueSleep incluso no nada más vamos a recibir las métricas de cuántas horas dormimos y todo esto sino que vamos a recibir consejos proactivos por parte de la aplicación de Huawei Health de cómo podemos mejorar esos hábitos insisto todas estas métricas son muy importantes para darnos obviamente una visibilidad más clara de nuestro estado de salud y de nuevo insisto para que podamos tomar una decisión de a qué experto de la salud consultar y en qué momento hacerlo entonces de verdad que en estos momentos es invaluable hay que cuidar de nuestra salud es lo más valioso que tenemos y qué mejor que tener un dispositivo que nos va a ayudar a tener un control 24-7 ya no es de bueno voy a monitorear mi ritmo cardíaco ahí cuando me acuerde no lo puedes estar monitoreando en todo momento puedes tener incluso tienes una gráfica de monitoreo diario semanal anual si así quieres y así como te decía tener un cuidado más preciso de la salud David una pregunta porque vi que cuando tú hablaste de emparejarlo con dispositivos hablaste del smartphone pero no dijiste qué tipo ¿funcionó con otros dispositivos de Android? ¿funciona con iOS? ¿cómo es la compatibilidad? correcto estimado gran punto la respuesta corta a todo eso es sí funciona obviamente con dispositivos Huawei funciona con básicamente cualquier dispositivo Android siempre y cuando me parece que sea Android 8.0 para arriba y por supuesto también funciona con dispositivos iOS simple y sencillamente vamos a tener aquí un par de limitantes por ejemplo la medición de estrés no está disponible en iOS temas como el control de la cámara y el control de audio tampoco están disponibles en iOS pero bueno fuera de eso todo lo demás está disponible la aplicación de Huawei Health bueno viene preinstalada en nuestros dispositivos pero si tú tienes un producto iOS o cualquier otro producto Android en las tiendas de aplicaciones que ya conocen en el caso de Huawei por supuesto y de Android lo pueden conseguir desde AppGallery y ahí simple y sencillamente descargan Huawei Health o Huawei Salud detectan su dispositivo lo sincronizan y ya está tienen acceso a las funciones David última pregunta la gente no entiende las actualizaciones ¿qué tipo de funcionalidades o de ventajas van a recibir a través de este tipo de actualizaciones over the air? bueno como con cualquier dispositivo estimado siempre está la posibilidad de afinar ciertas funciones por ejemplo en esta primera actualización que te comentaba es determinante para tener acceso a el entrenador virtual personal a estas animaciones fantásticas para estos dos ejercicios de alto impacto es una actualización de software tal cual como sucede cuando tú bajas una actualización de pues algún parche de seguridad función o sistema operativo para tu teléfono es exactamente igual lo único que hay que hacer es a través de la aplicación Huawei Health o Salud con la que sincronizamos el smartwatch a nuestro dispositivo a nuestro smartphone no importa cual sea ahí vamos a buscar pues una pequeña pestaña una función que dice actualizar firmware y cuando no tenemos actualizaciones no pasa nada no hay ningún indicador cuando hay alguna actualización disponible pone un pequeño numerito en subíndice de que tenemos una actualización damos un toque ahí entramos y el dispositivo se encarga de todo descarga la actualización sincroniza la actualización con el reloj y ya está podemos tener acceso a nuevas funciones David cuando sacamos el video de MUI 11 la gente se enloqueció hizo muchos comentarios y demás y una de las preguntas que nos hacían al ver la foto del dispositivo es las personas que tengan el sistema aparativo en beta o actualizado a MUI 11 cuando salga oficialmente van a tener alguna ventaja o alguna funcionalidad extra en el Watch Fit eso todavía no lo sé amigos porque todavía no tenemos las características finales de MUI 11 ahorita solo conocemos lo que tiene la beta pero si hay una promesa de que obviamente la versión final la versión llamémosle comercial para usuario final la actualización ya completa si va a tener nuevas funciones no sé si directamente relacionadas con este producto o algún otro como los Watches GT2 o algún otro dispositivo no lo sé la única que sí sabemos es obviamente la de la colaboración multipantalla que vamos a tener con las Matebooks obviamente que ahí tú sabes que vamos a poder tener acceso hasta tres ventanas pero fuera de esto la verdad no tenemos visibilidad todavía pero bueno estén atentos para el rollout de esa actualización y obviamente de las nuevas funciones de las cuales va a dotar esta nueva versión de sistema operativo a smartphones como el P40 Pro el Mate 30 Pro incluso la Huawei MatePad Pro la tablet que eso también es bastante sorprendente perfecto muchas gracias David caballero muchísimas gracias ha sido todo un placer y estoy seguro que muy pronto como te dije la vez pasada vamos a estar platicando de nuevos lanzamientos para el mercado colombiano y por supuesto para toda Latinoamérica ¡Gracias! 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 ¡Gracias!